Estamos de regreso y bueno, regresamos a la realidad, después de la realidad virtual y de la plática sabrosa sobre cine, en la línea telefónica mi compañero Alejandro Sandoval, que nos va a hacer, o tratar de hacer el resumen, porque de verdad que los hechos se multiplican por todas partes, de inseguridad este fin de semana. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo, y a toda la audiencia de Zona Franca, como siempre, gusto saludarte. Bueno, ahora además de la violencia, que no debemos dejar que se normalice, aunque nos sorprende todos los días, hubo accidentes lamentables este fin de semana, Alex. Sí, así es, fueron varios hechos que estuvimos dando cobertura aquí en Zona Franca. Uno de ellos, y me parece, pues, no sé si coincidas conmigo, pues el que más, obviamente cualquier fallecimiento, causa pues cierta situación de sorpresa. Sin embargo, pues el asunto que ocurre ahí en Cañada de Negros... Una presita, ¿verdad?, en Cañada de Negros. Sí, de hecho es una presa que tiene un tamaño importante, no obstante no está a su máxima capacidad. Sin embargo, el día de ayer se registra una desgracia en este lugar, cuando cuatro niños en compañía de unos tíos, pues unos familiares, se metieron a nadar a este embalse, y pues resulta que, lo que pasa es que en este embalse, en alguna zona se puede caminar, sí, sin que rebase pues el agua, sin embargo también tiene la superficie irregular, y hay algunos agujeros, entonces resulta que estos eran cuatro niños los que estaban ahí, entre 11 y 13 y 14 años de edad, o sea, apenas adolescentes, cuando resulta que uno de ellos se empieza a ahogar. Entonces, eh... Eran tres niñas y un niño. Sí, tres niñas y un niño. De entre 11 y 13 años, aprox, sí, madame. Así es, así es, entonces cuando empieza a pedir uno de los niños de auxilio, de hecho son primos entre dos niñas, que son Jessica Paola Graciela Landeros y Diana Guadalupe, que son hermanas, ellas son primas de Giovanni Juan Pablo Barajas Landeros, el niño de 13 años que duró muchas horas su búsqueda hasta que fue encontrado el cuerpo, sin embargo pues se da aquí una situación de que a las orillas pues de esta presa se encontraban varias familias ahí en Vía de Campo, y son dos policías del municipio de Purísima del Rincón quienes se percatan de los llamados de auxilio de estos niños y del señor que estaba ahí acompañándolos, que era el tío de ellos, y pues logran rescatar a las tres niñas, primero el tío logra rescatar a una de ellas y posteriormente los policías a Jessica Paola y a Diana Guadalupe, que son hermanas, sin embargo en el caso de una de ellas fue demasiado tarde porque tardó pues, debido pues a las circunstancias de cómo fue la situación, tuvimos la oportunidad de hablar con el policía que atendió este asunto y él nos dijo que, o sea, nos relató lo complicado que estuvo para poder... Este policía que actuó con gran rapidez y valentía, ¿no? Así es. Y que además no quería ni darte su nombre después. Sí, porque por varias situaciones tendrías la adrenalina y también el no querer pues, en una situación de desgracia para algunas familias, el querer sobresalir por hacer algo de manera muy sencilla, pues él no quiso pues ni que lo grabáramos ni nada, sin embargo sí nos dio una entrevista que grabamos en audio, donde nos relata pues, donde nos hace un relato de lo que ocurrió, donde logra, él toma un balón, un balón de fútbol y una cuerda para poder estar flotando y es como rescata a una de las niñas, primero rescata a la de 11 años, a Jessica Paola y posteriormente a Diana Guadalupe, sin embargo, lo que nos señaló el agente de policía de Purísima, que se llama José Ávila, que en el caso de la segunda niña ya no reaccionó, ya no reaccionó porque también casualmente en esta zona, donde estaban las familias conviviendo, había una persona que trabaja como enfermera en un hospital, entonces esta enfermera les dio a las dos niñas la resucitación cardiopulmonar, bueno, el ejercicio que hacen de presionar el corazón para poder salvarlas, ¿no? y presionarles el abdomen para que arrojen agua que hayan, pues, consumido, entonces el asunto fue de que en eso también llegaron ya los paramédicos de protección civil y de Cruz Roja de Purísima, y se llevan al hospital a las dos niñas, a Jessica Paola García Landeros y a Diana Guadalupe, se hizo el traslado de ellas dos, la tercera niña que comentábamos, ella no requirió el traslado, es decir, ella fue rescatada, pues, y puesta a salvo por el tío, pero quien murió en el lugar es el niño Giovanni Juan Pablo Barajas Landeros, que fueron varias horas... ¿A qué horas se encontraba finalmente el cuerpo, Alejandro? Tenemos el reporte que fue alrededor de las 19 horas, cuando se le da aviso al Ministerio Público... El niño además sabía nadar, pero en las presas es diferente a nadar en otros lugares, no en albercas. Sí, así es, de hecho, cuando estuvimos haciendo ahí, pues, entrevistas con las personas que estuvieron ahí como testigos, nos señalaron que este niño asistía a clases de natación en Purísima, pero sí que no era lo mismo nadar en una alberca que nadar en una presa. Bueno, y se cansan las autoridades de plantear que hay que tener precaución en estos embalses. Así es, sí, de hecho, nos comentaban también las personas, los pobladores de ahí desde la zona cercana de Cañada de Negros, que sí, más o menos, hace como un año y medio o dos, hubo también una persona ahogada. Estas personas son visitantes, de hecho, el lugar es muy bonito, Arnoldo, es una zona de cerros verdes, pues. Con mucha vegetación. Mucha vegetación, así es, y está muy bonito ahí en Cañada de Negros, entonces había múltiples familias ahí conviviendo cuando ocurre esta desgracia, y estas personas, esta familia, acudía con frecuencia a este embalse, pues, para realizar actividades recreativas y, pues, ocurre esta tragedia. Ellos originarios de Purísima, ¿verdad? Sí, de Purísima. Ellos viven en una zona conocida como el Guanajal, en Purísima, que es exactamente entre los límites de Guanajuato y Jalisco, sobre eso se le llama hacia la colonia, y ellos eran habitantes de esta zona. El día de hoy, nomás comentarte que se estaba, nos comentan ahí en la alcaldía de Purísima, que será sometido, pues, al Consejo de Honor y Justicia, este asunto o esta acción del policía José Ávila, para probablemente tener algún reconocimiento, seguramente se hará porque esta persona, pues, digamos que sacó a dos niñas de ahí, a una de ellas logran, pues, salvarle la vida, y, pues, considero yo también que podría ser un motivo, pues, para que este policía sea... Claro, reconocer cuando hacen este tipo de esfuerzos, de aplicación, de la capacitación que tienen, y, bueno, pues, no lo pensó dos veces para arrojarse al agua, ¿no? Así es. ¿Quieres que escuchemos la plática que tuviste con él? ¿Perdón? Ah, no, me dicen que no la tenemos acá. Bueno, Alejandro... Sí, Arnold. En los otros hechos, me parece altamente significativo, para ya resumir, la localización de unos restos, otra vez, en la zona centro de León, partes del cuerpo de una persona asesinada, que amanecieron el sábado, en plena calzada de los héroes aquí en León, ¿no? Así es, Arnoldo. Aquí comentarte una situación, sí fue precisamente las primeras horas del sábado, cuando ciudadanos que iban caminando por ahí por la calzada, se dieron cuenta de estos restos humanos dentro de una bolsa, y con un mensaje. Déjame decirte que este lugar donde dejan los restos humanos es tan solo a unos pasos, Arnoldo, de donde fue el hallazgo también de una cabeza humana que era dentro de una caja, esto en una de las bancas que está ahí, en la zona de la calzada, en la zona personal donde la gente baja ahí del Puente del Amor y camina rumbo hacia el arco, en esa zona estoy hablando. Entonces, es muy cercana, el lugar son unos pasos, como te digo, de donde fueron ambos hallazgos. Hasta el momento no se ha determinado, pues no ha sido identificada esta persona, la víctima, y mucho menos los autores de estos hechos. No ha habido información oficial, solamente lo que... Propiamente no era una cabeza, era un torso, sin brazos, y la cabeza ahí también expuesta, pero sí estaba decapitado, con un mensaje de estos, bueno, pues de ajustes de cuentas, que bueno, no vamos a reconocer aquí, pero, bueno, preocupante, en pleno centro de León. Imagínate, el viernes en la noche, pues es una zona concurrida, no hay restaurantes cerca, hay bares. Claro, sí, así es, es una zona emblemática de la ciudad, y ocurre esta situación, y pues esto ocurrió, como te comento, el sábado, Arnoldo, y lo que sabemos, pues es nada más el reconocimiento de la autoridad de que se trata de retos humanos, y que está en curso una carpeta de investigación, pero es todo lo que se ha informado al respecto. Y el domingo, Arnoldo, ocurre el hallazgo de una mujer que es localizada, pues fallecida en su habitación, en su hogar, esto en el fraccionamiento Hidalgo, en la calle Sito de Coautla, esta mujer fue identificada como Claudia Capetillo, ella era integrante de un grupo musical, en el que también estaba su pareja, y pues lo que se ha informado hasta el momento, también ha habido muchas reservas del caso, pero se ha presumido, de alguna manera, que quien podría tener relación con la muerte de Claudia Capetillo sería su pareja, sin embargo, pues, las autoridades han guardado cierto hermetismo al respecto, porque está en curso esta investigación, y lo que tenemos hasta el momento, pues, que la causa de muerte fue por una, esta persona fue estrangulada, ¿no? Entonces, aquí la situación es de que se arranca, pues, con este proceso de investigación para esclarecer qué fue lo que ocurrió, si realmente la pareja tiene que ver con estos hechos, y comentarte, no ha sido localizada por parte de las autoridades, entonces, lo que hace más presumir su, su, sí, su participación, pues, en este hecho, hubo ya también comentarios en las redes sociales, sobre, pues, sobre comentarios con respecto al luto que, que representa, pues, la pérdida de esta, de esta mujer, Claudia Capetillo, y comentarte que, pues, de acuerdo con las estadísticas que llevamos aquí en Zona Franca, prácticamente ha ocurrido un homicidio por día en lo que va del mes de julio, de julio, así es, Hernando, entonces, este, de diverso tipo, digo, este, de esta mujer que se dedicaba, estaba en una banda de música, pues, me parece un tipo feminicidio más que otro tipo de cosas, no es una ejecución, digamos, pero preocupante de cualquier manera, preocupante que se mantenga la alta tasa, Alejandro, vamos a dejarlo aquí, hay otros hechos, ya están en la página de Zona Franca, accidentes lamentables de vialidad en la ciudad de León que también trajeron pérdidas de vidas, bueno, hoy tranquilo el día, ¿verdad? Sí, hoy está, hoy está tranquilo, bueno, hubo un reporte hace unas dos horas sobre una persona de 75 años que se arrojó de un puente, en el, en el boulevard San Juan Bosco y que fue, pues, trasladado a lesionado a un hospital en estado, en estado grave, vamos a ver qué pasa con este caso. Gracias Alejandro, buenas tardes. Hasta luego.